Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Bueno, mejor dicho, en esta ocasión les traigo varios casos que sucedieron en un lugar muy específico, todos de forma muy parecida y durante varios años. Durante décadas estas historias fueron un total misterio, hasta que literalmente hace muy poquito se hizo un descubrimiento que empezó a dar luz en los misterios que rodeaban a todas estas historias y casos. Así que bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Estos son los casos de Colonial Parkway. A lo largo de la carretera de Virginia, en Estados Unidos, se encuentra Colonial Parkway. Este tramo de carretera tiene 22 millas de largo, atraviesa un parque histórico y une tres lugares. Jamestown, Williamsburg y Sharktown. Debido a que partes de esta calle no tienen alumbrado público y están prácticamente en el medio de la nada, se convirtió en el lugar favorito para pasar el rato entre parejas jóvenes. Este camino, sin embargo, originalmente se hizo para que la gente pudiera disfrutar de la belleza natural y los sitios históricos de la zona. Pero terminó siendo el escenario de hechos verdaderamente espeluznantes. Los invito a todos a escuchar estas historias, también a prestarles atención a cómo sucedieron, a las similitudes que tienen también, para que puedan ir ustedes mismos encontrándoles justamente coincidencias y así puedan elaborar posiblemente sus propias teorías. Como les comenté al principio, hace poco sucedió un descubrimiento muy importante que empezó a aclarar un poco algunas cosas de las que sucedieron detrás de todos estos casos. Pero eso no quiere decir que aún no quede mucho misterio en torno a estas historias. Así que justamente por eso los invito a escucharlas, a elaborar quizás sus propias teorías y después también de compartirla en los comentarios, así entre todos podemos charlar y debatir. Así que ahora sí, continuemos con estos casos. En el año 1984, Mike Margaret y Donalyn Hall, quienes eran pareja, fueron de campamento en el auto de Mike. Sin embargo, jamás regresaron. Días después, un hombre encontró el ship de Mike escondido en un camino, junto con su equipaje dentro. Muy cerca de allí, el hombre halló los cuerpos sin vida de ambos jóvenes. Los dos habían sido apuñalados y degollados. Tenían drogas de su organismo y había señales de que habían sido asesinados justamente en el mismo lugar en donde fueron encontrados. El caso era verdaderamente terrorífico. Pero en ese momento nadie sabía que sería el primero de muchos más que sucederían en los años siguientes. Aproximadamente dos años después, el día 9 de octubre de 1986, Katie Thomas y Rebecca Dotsky, quienes también eran pareja, salieron a comer algo. Pero jamás regresaron. Nadie sabía nada de ellas y se dieron cuenta de que estaban totalmente desaparecidas. Tres días después, el 12 de octubre, un corredor se encontró con un auto abandonado a unos metros de una caída de 15 pies hacia el río York. El sujeto pensó que quizás alguien había tenido un accidente, posiblemente por conducir en estado de ebriedad. Por lo que, en cuanto vio el auto, llamó a la policía. Cuando llegaron las autoridades, vieron el vehículo y se dieron cuenta de que era el auto de Katie, una de las jóvenes desaparecidas. Lamentablemente, cuando las autoridades inspeccionaron el auto, descubrieron que ambas jóvenes estaban sin vida dentro de él. Alguien las había asesinado. El asesino parecía haber rociado los cadáveres y el interior del auto con gasolina, pero no llegó a encenderlo. Las autopsias después demostraron que a ambas jóvenes las habían estrangulado y les habían cortado la garganta de una forma muy profunda. Katie parecía haber intentado pelear con su atacante, ya que tenía un mechón de cabello en la mano. Las dos jóvenes estaban completamente vestidas cuando fueron halladas y en la autopsia no se encontraron signos de agresión sexual. El móvil del crimen tampoco parecía ser un robo, porque los bolsos de las víctimas también fueron encontrados dentro del auto. Con todo el dinero dentro y también joyas. En el interior del vehículo tampoco había ni una bota de sangre, por lo que las autoridades pensaron que los asesinatos habían sucedido en otro lugar y que después los cuerpos fueron abandonados allí. Este caso no tenía muchas pistas para seguir, por lo tanto quedó sin resolverse. Al año siguiente, el 19 de septiembre de 1987, una estudiante de secundaria de 14 años llamada Robin Margaret Edwards se escapó de su casa para encontrarse con un joven de 20 años de nombre David Lee Knoblin. Ella estaba viéndose con este chico después de haberse conocido en una sala de juegos, aunque no eran una pareja oficial. De hecho, David tenía novia y ella estaba embarazada. Y además, como se podrán dar cuenta, Robin era demasiado joven para él, pues tenía solo 14 años y él 20. A pesar de ello, ambos jóvenes se encontraron y se dirigieron a la carretera que les comenté, la cual ya era conocida por ser un lugar para parejas. Después de esto, jamás los volvieron a ver a ninguno de los dos. Unos días después, un policía que se encontraba patrullando el área de estacionamiento del refugio de Vida Silvestre encontró la camioneta de David, cerca del puente de un río llamado James. El motor, la radio y el limpia parabrisas del auto aún estaban encendidos. Ambas puertas estaban abiertas y la ventanilla del conductor parcialmente bajada. Dentro de la camioneta había algo de ropa y una billetera, pero no había nadie dentro. Tres días después, el día 23 de septiembre, el padre de David junto a un equipo de búsqueda hicieron un hallazgo terrible. Los cuerpos de ambos jóvenes, tanto de David como de Robin, fueron encontrados a unos 100 pies de la costa dentro del refugio de Vida Silvestre. Tanto David como Robin habían recibido disparos. Robin tenía un disparo en la nuca, mientras que David recibió dos disparos, uno en la cabeza y el otro en el hombro. Ambos estaban solo parcialmente vestidos. Los jeans de Robin estaban desabrochados y su sostén alrededor de su cuello. Los policías no estaban muy seguros de si habían sido agredidos sexualmente o si estaban de esta manera porque justamente se encontraban en un lugar, en una carretera a donde iban todas las parejas, digamos. Cuando encontraron el auto, como les comenté, ambas puertas estaban abiertas y la ventanilla del conductor parcialmente bajada. Esto hizo que las autoridades pensaran que el asesino se podría haber hecho pasar por un policía o algún tipo de oficial que les habría dicho a los jóvenes que pararan el auto y mostraran documentación. Probablemente por eso la ventanilla del auto estaba bajada. Dentro de la camioneta, también como les comenté, los policías encontraron ropa interior, zapatos y la billetera de David. Esto hizo que la policía descartara la idea del robo como el motivo de los asesinatos. Las autoridades inmediatamente vincularon este crimen con los asesinatos de Katie y de Rebecca. Aunque estos dos anteriores no habían ocurrido en Colonial Parkway específicamente, la policía los relacionó porque ambas parejas fueron asesinadas cerca de áreas conocidas por pasar el rato justamente entre parejas. Además, ambos lugares estaban a tan solo 30 minutos de distancia uno del otro. Sin embargo, no encontraron muchas más pistas por donde seguir y estos casos continuaron sin resolverse. Cassandra Haley y Richard o Kate, como le decían, Cole, eran estudiantes de la Universidad Christopher Newport. El 9 de abril de 1988, es decir, al año siguiente de los anteriores casos que les comenté, Kate recogió en su auto a Cassandra de su casa en Grafton, Virginia, con la idea de tener su primera cita. Esta sería la primera cita de Kate desde que había terminado una relación de cuatro años. Aquel primer encuentro salió bastante bien. A la noche siguiente, el día 10 de abril, ambos fueron a una fiesta en Newport News, también en Virginia. Sin embargo, llegó la mañana y ninguno de los dos jóvenes había regresado a sus casas. A las 9 de aquella misma mañana, se reportó ante la policía el hallazgo de un auto que estaba estacionado en el río York cerca de Colonial Parkway. Este auto era el vehículo de Kate. Dentro del auto, todo parecía normal. Las llaves del mismo estaban en el asiento del conductor y sobre el tablero había un reloj y unas gafas de sol. La ropa de Kate se encontraba en el asiento trasero, incluida su ropa interior. Y parte de la ropa de Cassandra también estaba allí, incluida también su ropa interior. La policía pudo confirmar que esa era la ropa que ambos habían estado utilizando aquella noche que salieron de fiesta. Lo único que faltaba de todas sus pertenencias era el bolso de Cassandra y la billetera de Kate, que contenía al menos unos 20 dólares. Cuando iniciaron las investigaciones, los perros policías siguieron el olor de ambos jóvenes hasta la orilla del río York. Al principio, la policía pensó que tal vez los dos se habían ido a nadar y se habían ahogado. Pero después de una búsqueda masiva en este río, no encontraron ningún tipo de señal de ellos. No había ningún tipo de pista de dónde podían estar Cassandra ni Kate. A diferencia de todas las víctimas anteriores que les comenté, ellos dos jamás fueron encontrados. Por lo tanto, tampoco se pudo saber nunca qué fue lo que verdaderamente les sucedió. Al año siguiente, justo después del fin de semana del Día del Trabajo, el 5 de septiembre de 1989, Ana María Phelps, de 18 años, y Daniel Lauer, que tenía 21, se dirigieron a Virginia Beach. Ana María estaba saliendo con el hermano de Daniel en ese momento, y por eso ambos se conocían. Ninguno de los dos llegó jamás a su destino. Más tarde, el auto de Daniel fue encontrado en una parada de descanso en el condado de New Kent, en la interestatal 64. Lo extraño fue que el vehículo estaba orientado en la dirección equivocada, hacia donde supuestamente se dirigían ambos. Tanto las puertas del lado del conductor como las del pasajero quedaron abiertas. Y las llaves también estaban dentro del encendido. El coche tenía varias manchas de suciedad, incluso también hierba en la parte inferior. Como si lo hubieran conducido recientemente por el bosque. El único objeto, además de las llaves que se encontró en el interior del vehículo, fue el bolso de Ana María. Sin embargo, ninguno de los dos, ni Ana María ni Daniel, se encontraban dentro de él. Un poco más de un mes después, el día 19 de octubre de 1989, en un camino forestal, aproximadamente a una milla de distancia de donde se había encontrado el auto de Daniel, Los cazadores hallaron los cuerpos de ambos jóvenes. Los dos cuerpos estaban cubiertos con una manta eléctrica que le pertenecía al auto de Daniel. Como habían pasado varios días y ya estaban en un avanzado estado de descomposición, fue imposible descubrir cómo estos dos jóvenes habían muerto o si habían sido agredidos sexualmente. Pero sí parecía que habían algunas marcas de apuñalamiento en los huesos de Ana María. Sobre todo en el abdomen. Esto hacía pensar que justamente ella había sido asesinada a apuñaladas. Y por ende, la policía creyó que Daniel había muerto de la misma manera. Como sucedió en todos los casos anteriores, no encontraron pistas ni nada por dónde seguir con la investigación de este caso. Varios años después, en 2010, se encontró una nota en una caja que le pertenecía a Ana María. La misma no tenía fecha, pero sí parecía que Ana María la había escrito. La nota decía que ella se encontraría con alguien que tenía una camioneta azul en un área de descanso. La policía de Virginia dijo que ellos habían investigado esta nota y examinado la información que contenía en ella, pero que no los había llevado a ningún lugar. Sin embargo, lo extraño fue que un tiempo después, un investigador privado trabajó en este caso. Dijo que no sabía nada de la existencia de esta nota, como si la policía nunca la habría tenido en cuenta. A pesar de esta discrepancia, este caso, al igual que los demás, jamás se resolvió. Brian Craig Pettinger era un maquinista de 25 años, que el 4 de diciembre de 1987 fue a bailar a un club en Hampton. Nadie lo volvió a ver después de eso. Un par de meses después, el 3 de febrero de 1988, unos pescadores encontraron el cuerpo de Brian. Estaba en una zona pantanosa del río James en Virginia. Brian fue encontrado atado y había una cuerda alrededor de su cuello. La autopsia después mostró que el joven había recibido un fuerte golpe en la nuca y que todavía estaba vivo cuando lo habían arrojado al río y terminó falleciendo por ahogamiento. El crimen de Brian quedó como un total misterio. Como podrán notar, ocurrió durante el mismo tiempo y también en la zona de Colonial Parkway, al igual que los demás. Sin embargo, lo que tuvo de distinto este caso fue que con este crimen surgió un dato muy curioso, que podría empezar a conectar varios de estos terribles casos que venían sucediendo en el área. Extrañamente, Brian solía trabajar como guardia de seguridad para una empresa en donde la madre de Robin Edwards, una de las víctimas que les comenté, también trabajaba como recepcionista. Esto podría ser una simple coincidencia, o tal vez no. Pronto sucedió un nuevo crimen, que aportó nuevamente un dato muy curioso. El día 8 de marzo de 1988, Laurie Ann Powell Campton, de 18 años, se encontraba en el auto de su novio junto a él. En un momento, ambos empezaron a discutir muy fuerte, hasta que Laurie salió del auto y se fue caminando furiosa. La joven caminó sola por aquella carretera de Virginia, que estaba en ese momento muy tranquila, pero también oscura. Laurie, al día siguiente, no se presentó a trabajar. Su familia al inicio pensó que quizás se había quedado en la casa de un amigo y que no pasaba nada. Pero cuando tampoco fue a trabajar al día siguiente, su padrastro se empezó a preocupar y decidió denunciar su desaparición. Unas semanas después, el día 2 de abril, el cuerpo de Laurie fue encontrado flotando en el río James. Estaba desnuda y había sido apuñalada varias veces por la espalda. Curiosamente, Laurie había trabajado para la misma empresa de seguridad que Brian Pettinger y la madre de Robin Edwards. Lamentablemente, todos estos crímenes no cesaron allí. Cuando parecía que todos estos crímenes habían terminado, 10 años después, en 1996, Julie Williams, de 24 años, y Lolly Winans, de 26, fueron a acampar al parque el 19 de mayo de aquel año. Fueron vistas por última vez, 5 días después, el día 24 de mayo. Tras no saber nada de ella, sus familias denunciaron su desaparición el día 31 del mismo mes. Al día siguiente de la denuncia, los cuerpos de ambas fueron encontrados en un campamento del parque. Lolly estaba dentro de la tienda, mientras que Julie se encontraba en un saco de dormir, un poco alejada de la tienda. A las dos les habían atado las manos y también amordazado, y les habían cortado el cuello. Les habían quitado parcialmente la ropa, pero no fueron víctimas de agresión sexual. El FBI investigó si estos últimos crímenes estaban relacionados con los asesinatos, particularmente de Katie Thomas y Rebecca Ann Dowski, que habían sucedido en 1986, es decir, 10 años antes, en Colonial Parkway. ¿Y por qué, si habían pasado 10 años, las autoridades conectaron estos dos casos? Bueno, habían encontrado que tenían muchas cosas en común. Al igual que Julie y Lolly, Katie y Rebecca fueron atadas, apuñaladas, y no habían sido agredidas sexualmente. Ambos crímenes habían sucedido en parques nacionales que estaban conectados por una carretera, y en los dos casos eran parejas de mujeres. Parecía entonces que estos dos casos estaban relacionados, pero no se encontró ningún tipo de evidencia que pudiera sustentar esta teoría. Sin embargo, viendo el panorama general, las autoridades se dieron cuenta de que, al parecer, todos estos casos que les comenté, que venían sucediendo a lo largo de estos años, parecían estar relacionados. Parecía que un asesino en serie probablemente había estado rondando por Colonial Parkway y sus alrededores. Todos los asesinatos habían ocurrido muy cerca uno del otro, y siempre en un feriado o en un fin de semana. Es más, los crímenes sucedieron siempre de noche, y generalmente en lugares a donde las parejas iban a pasar el rato. Las víctimas eran jóvenes y la gran mayoría de ellos estaban en parejas, y se encontraban dentro de sus autos. Además, también la mayoría de las escenas del crimen estaban cerca del agua, o de algún río. Estos patrones eran demasiado obvios para ser ignorados. Sin embargo, también existían ciertas discrepancias entre todos estos casos. Parecía que no todas las víctimas habían sido asesinadas de la misma manera. Kate y Rebecca fueron estranguladas, David y Robin recibieron disparos, y Kate y Cassandra, por ejemplo, jamás fueron encontrados. Por su parte, Ana María y Daniel sí fueron hallados, pero sus cuerpos estaban en un estado de descomposición demasiado avanzado, como para saber exactamente cómo habían muerto. Sin embargo, las diferencias que existían entre todos estos crímenes no necesariamente refutaban totalmente la teoría de que existía un asesino en serie. En cambio, quizás podría significar que el asesino estaba evolucionando, cambiando no solo sus métodos, sino también sus razones para matar. Pensando lo diferente, también podría ser que no haya sido un solo asesino en serie que estaba detrás de todos estos crímenes. En cambio, podría haber un montón de asesinos diferentes que eligieron Colonial Parkway como el lugar para cometer sus crímenes. ¿Pero por qué elegirían todos este mismo lugar? Bueno, es bastante sencillo. Esta era una zona que estaba, como les comenté, muy aislada, y prácticamente no tenía iluminación. Esto lo convertía en un lugar bastante fácil para que una persona pudiera salirse con la suya, ¿me explico? Por otro lado, muchas personas piensan que si se trataba de un asesino en serie específico, probablemente era un policía o alguien que se hacía pasar por un oficial de policía. Esto podría explicar cómo el asesino podía controlar a dos personas a la vez. También, como les comenté, muchas de las ventanillas de los autos de las víctimas estaban bajadas en la escena del crimen, haciendo que pareciera que el conductor estaba respondiendo a un policía cuando fue atacado. Otra pista que respalda esta teoría era que muchas de las billeteras de las víctimas, también como les conté, fueron encontradas en el lugar y estando abiertas. Entonces parecía que muchas de las víctimas se habían estado como preparando para mostrar su carnet de conducir o algún tipo de documentación cuando fueron atacadas. Otra teoría dice que varios de estos asesinatos podrían ser en realidad crímenes de odio. En la década de 1980, Colonial Parkway era un lugar frecuentado por parejas homosexuales. Pero este lugar también era conocido por aquellos quienes odiaban a este tipo de parejas. Posiblemente había alguien que quería hacerles daño por el simple hecho de ser homosexuales. Unos años después, Steve Spingola, un detective privado, fue contratado para dar una nueva mirada a los asesinatos de Colonial Parkway. Pero Steve tenía una idea bastante diferente sobre todo esto. Él creía, al igual que la policía al principio, que los crímenes de Katie y de Rebecca y los de Julie y Lolly Williams estaban relacionados entre sí, pero que estos no estaban directamente vinculados con todos los demás que habían sucedido en Colonial Parkway. Pero también bajo esta idea se sugirió que se podría haber tratado de un asesino imitador. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto que pudo haber sido un asesino que intentó cometer estos dos crímenes que les comenté, es decir, de las parejas de Katie y Rebecca y de Julie y Lolly, de la misma manera o de alguna manera más o menos similar a los que habían sucedido con anterioridad en Colonial Parkway. Con el objetivo justamente de desviar la atención de los investigadores y que se distrajeran, digamos, intentando buscar pistas que vincularan a todos los crímenes y de esta manera no ser atrapado tan fácilmente. Durante todos estos años, desde 1986 hasta 1996, todas estas personas fallecieron o desaparecieron en aquella pequeña carretera y en zonas cercanas. Sin embargo, después de 1996, de repente, la cadena de asesinatos se paró abruptamente. Por algún motivo, las personas o la persona que había estado haciendo esto decidió frenar. Sin embargo, la investigación jamás logró avanzar y los misterios que rodeaban a los casos de Colonial Parkway persistieron en la comunidad incluso después de más de 30 años. Durante todos estos años, las investigaciones dentro de todo se mantuvieron activas hasta que por fin, en el año 2023, apareció algo sorprendente. Que quizás por fin podría aclarar todos estos misterios que habían persistido por décadas. Investigadores volvieron a ver los archivos de los casos y a revisar las pruebas y declaraciones de testigos. Así se toparon con una persona de gran interés. Un hombre llamado Alan Wilmer, o Pocky, como le decían. Un barquero que no tenía antecedentes penales. Cuando las autoridades buscaron a este hombre para interrogarlo, descubrieron que había fallecido en el año 2017, en su casa en el condado de Lancaster, Virginia, a los 63 años de edad. Una vez que descubrieron que este sujeto había muerto, los investigadores obtuvieron una muestra de su ADN y la enviaron al laboratorio forense estatal. Nunca especificaron cómo obtuvieron realmente esta muestra. Pero sí se sabe que para llevar a cabo estos análisis, se utilizó una tecnología que no estaba disponible cuando sucedieron los crímenes. Es decir, hacia 30 años atrás. Alan Wilmer era dueño de un barco de pesca comercial. Una embarcación de madera hecha a medida llamada Danny Wade. Y solía frecuentar las vías fluviales y puertos deportivos. También le gustaba cazar y pertenecía a un club de caza en el área. Después de analizar las muestras de ADN de este hombre, se encontró algo sorprendente. La muestra coincidió con la evidencia encontrada en la escena del crimen años atrás de David Noblin y de Robin Edwards, uno de los asesinatos justamente de Colonial Parkway. Pruebas similares también vincularon a Alan Wilmer con el crimen de una joven llamada Teresa Lynn Spiehowell, de 29 años, que sucedió en Hampton en el año 1989. Aunque a este caso sí no se lo considera como parte de los crímenes de Colonial Parkway. La evidencia que vinculaba a Alan Wilmer con estos casos era tan inconcluyente que sería directamente arrestado y acusado de asesinato si estuviera vivo. Sin embargo, hasta aquí llega el proceso de toda esta nueva investigación y estos nuevos descubrimientos que se hicieron el último año. La policía comentó que ellos seguirán investigando y piden a cualquier persona que sepa o haya sabido algo sobre este sujeto Alan Wilmer que se comunique con las autoridades y cuente qué es lo que sabe. Como ven, si bien después de tantos años al menos surgió algo, aunque sea una pequeña pista para poder continuar investigando todos estos hechos, aún quedan muchos misterios y muchas cosas por resolver. No se sabe si este hombre cometió todos los crímenes, si no, si solamente cometió estos dos crímenes y los demás los cometió otra persona. Como ven, son demasiadas preguntas que aún continúan sin respuestas. Pero ahora es su turno. Cuéntenme cuál es su teoría acerca de todos estos casos. También comentenme si encontraron alguna coincidencia, algo que les llamó la atención entre todos estos casos justamente que les conté. Y bueno, también si creen si algún día se va a resolver todo este misterio o no. Es muy frustrante de todos modos pensar que si algún día se llega a descubrir que este hombre cometió todos estos crímenes o quiénes fueron exactamente y demás, no se va a poder hacer justicia porque lo más probable es que ya hayan muerto todos. Digo, es lo más probable si se descubre aquí a varios años. O ya van a estar como demasiado mayores y van a pasar un poco tiempo en la cárcel y ya vivieron toda su vida como si nada. Lamentablemente no existían todos estos avances tecnológicos que tenemos hoy cuando sucedieron los crímenes. Incluso si lograban dar con la persona que estaba haciendo esto o las personas, se podrían haber salvado muchísimas más vidas. Pero bueno, a mí me llama muchísimo la atención las similitudes que hay en todos estos casos en el sentido de que la gran mayoría eran parejas, eran jóvenes, estaban en un lugar muy similar. Es como que, no sé, me llama mucho la atención. No todos eran homosexuales como para considerar que era un crimen de odio específicamente. Quizás sí me puedo inclinar un poco hacia este lado de pensar que los casos de parejas de mujeres fueron hechos por una persona y los demás por otra persona y que este como que lo imitó a este. Pero no sé, la verdad, quedan muchas preguntas aún por resolver, así que esperemos que en algún momento podamos saber qué fue lo que pasó. Como les conté, la policía sigue investigando y está pidiendo que cualquier persona que haya tenido, que tenga información o haya conocido a este hombre, Alan Wilmer, se comunique con ellos para justamente aportar con la investigación. Así que, yo sé que muchos de ustedes que me ven son de allá de Estados Unidos, por ende, es muy importante si viven cerca de ahí o lo que sea que vean su foto y demás por si tienen algún tipo de información. Así que, eso fue todo por el video de hoy. Si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme, les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Y también por acá les va a aparecer un cartelito diciendo que en la descripción está mi botón de donaciones de PayPal por si alguno quiere realizar alguna donación al canal y si no, también tienen el botón de super gracias también abajo en la página de YouTube. Muchas gracias a todos los que estuvieron haciendo las donaciones de PayPal. La verdad se los agradezco con todo, todo mi corazón. Muchas gracias por verme. También les mando un beso gigante. Cuídense mucho y los veo la próxima. Gracias. 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 Gracias.